¡Alejao! ¡Allá donde nadie lo vea! Aquí es la cuadraña Inea que en alta crecida está ¡Nadie te puede ver! Quédeme libre y extremo. Oye, ¿Quieres que te llevo? No, porque no debe ser. Por ver si tanta hermosura de peregrino belleza igualó naturaleza exterior con postura. Y ya que esos son rodeos sé que despierta que no. Pues si da gloria a tus ojos ¡Aleja! 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 Gracias.